Venga, pues vamos con la opinión del día de hoy lunes en la hora rojiblanca y también en el canal de YouTube de Conexión Sporting. Hoy tenemos tertulia de la afición. Tenemos a un clásico de cada lunes como Pablo Álvarez. Hola Pablo, muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Buenas y confinadas tardes. Veo que hoy te han confinado al dormitorio. Hoy ya ni el salón te deje. Sí, sí, sí. Poco a poco se van reduciendo espacios. La próxima tertulia ya estaré metido en la cama. Vas perdiendo territorio. Y es como Ucrania con Crimea. Te van quitando cachinos cada poco. Vas a acabar ahí confinado del todo. Sí, sí, sí. Esto no es la república independiente de mi casa. Es la dictadura de mi casa. Ay, ay, ay. Eso. Como debe ser un matriarcado auténtico, metemos, ¿no? Pues sí. Muy bien. Al final, como todos, más o menos. Hoy que no tenemos a Paula. Sí, sí. Más o menos que al final acabamos de ver. Mal de muchos, con solo de tontos. Correcto. Es lo bueno que tenemos, ¿no? De ahora televisar, digamos, las tertulias. Que os veo. Podemos ver y vemos dónde estamos. Hoy, como es la primera tertulia en la que está con nosotros, Jaime Álvarez ha colonizado el salón, por lo que veo. Hola, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estoy, confinado del salón. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Jaime, que es el presidente de Portal Sportingista. Fue vicepresidente durante cuatro años de Unipest. Y te tenía ahí un poco apartado de los focos de los medios. Te has querido, digamos, apartar porque fue mucho estrés durante años, ¿no? Demasiado factor mediático, ¿no? Bueno, a la sombra se vive mucho mejor. Y me pasé un poco a la sombra y me gustó y sigo a la sombra de nuevo. Está más fresquín ahí a la sombra, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás ahora en ese, digamos, factor secundario que decíamos? Bueno, a ver, es otro perfil, otro prisma. Sigues sufriendo con el Sporting porque eso vas a estar sufriendo siempre toda la vida. Pero bueno, un poco más liberado de todo. Y bueno, pues al final te limitas a ir al fútbol como aficionado y no tienes más, bueno... ¿Cuándo nos dejaban? Sobre todo durante la semana no tienes más, digamos, que hacer esas obligaciones sociales, pero bueno, al final sufres como, por supuesto, tienes sufriendo con el Sporting, pero un poco más liberado, sin duda más liberado. Muy bien, hablaremos y tenemos tiempo hoy en la tertulia de lo que fue esos años al frente de Unipest con la fundación del Sporting, dando la cara, llevando golpes también por algún sector de la afición. Pero bueno, yo creo que ahora estás más tranquilo, has vuelto, digamos, a tu papel natural, que es el de presidente de una peña, esportinguista, con tu trabajo, tu familia, pero sin esos pocos mediáticos siempre apuntando tan directamente, ¿no? El natural, el natural. El que más me gusta, sin duda. O sea que, bien, bien. Muy bien. Y jugando al Muz, que te veo yo por ahí, que estás todo el día jugando al Muz. Sí, ahora es a lo que más me gusta. Ahora me habito a jugar mucho al Muz y, bueno, ahí es un hobby muy guapo, la verdad que me presta mucho. Oye, eso... Ahí me encuentro muy cómodo. Eso, tenemos que hacer un día una tertulia con los habituales del Muz, el Trofeo de Gijón, porque hay mucho ilustre, está Novoa, jugando habitualmente, hay gente conocida del Gijón de toda la vida, el mítico Brandi, Monchu, bueno, hay mucha gente ilustre, esportinguista, ¿no? Que ahí lo más interesante, más que las partidas, es el pre y el post, ¿no? Sobre todo los post, que se suelen hacer muy largos. Los puestos suelen hacer muy largos. Segundo, sí, sí. Campeonatos que jugamos a veces por Gijón, te encuentras con mucho lucho. Está también el escuborista de Sporting, Andrés. Andrés también, el de Huelva. La final de la Copa del Rey, también es uno de los que te encuentras habitualmente por el jugador al Muz, y también mucho peñista, mucha gente por ahí jugada mucho, hay mucha afición entre el esportinguismo para el Muz. Muy bien, no sé si le gusta el Muz, le gusta el parchís, el tutel, el chinchón, a Iván Suárez, nuestro compañero de la radio, el experto que nos analiza cada viernes a los rivales del Sporting. Hola, Iván, muy buenas. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Confinado en casa y con dos guajes pequeñinos, que eso también, porque los de Jaime son mayores, pero los tuyos son versión Pocket. Sí, no, a ver, hoy, por ejemplo, vengo de trabajar ahora hace un rato. Estamos trabajando en servicios mínimos, pero bueno, estamos todavía trabajando y quieras que no, esas horas que salimos de casa, pues te dan la vida. Te dan la vida, porque estar con dos críos pequeños en casa, pues te consume, te consume y ellos están alterados. Sergio, que es el mayor, que está acostumbrado a entrenar cuatro días a la semana, de repente quedarse en casa, pues está que se sube por las paredes. Pues sí, además que tiene siete años, ¿no? Seis, siete años. Siete, siete. Siete, claro. Juega en la categoría del chaval de la asunción, el que yo es sobrín tuyo, ¿no? Eso iba a contar, que tenía ahí rivalidad y te iba a comentar porque le pregunté la semana pasada a José Ramón Tuero, como concejal de deportes, que iba a pasar, que iba a hacer el patronato. Es verdad que depende de la federación asturiana y nos decía que se iba a anular todo y estaba el equipo, el gijón industrial de Sergio y la asunción de mi sobrino luchando por subir y les van a joder el año entero. Y van a ser como el que hizo el Zaragoza, van a reclamar a juicios porque ahí están a punto de subir y van a celebrar ahí y no van a poder. Sí, porque además es un putadón porque el Indus tenía dos equipos, los dos de segunda, para subir a primera o uno u otro y al final ni el uno ni el otro. Debe estar contento Diego Junquera, el presidente. No, él siempre piensa que lo primero los guajes, pero bueno, desde que está Diego, el industrial ha pegado un vuelco, Diego y Viti, Holguera, ha pegado un vuelco y de aquí a pocos años va a ser una referencia de fútbol basa en Gijón, como lo fue el Roces hasta hace poco donde estaba Viti. Porque todos los equipos pues ahora están en categorías inferiores, están en primeras posiciones siempre. Haz una faena de sopa a los guajes porque estar todo el año con la ilusión de celebrar un ascenso, para ellos es como lo máximo, ¿no? Es como su liga, su competición, como si fueran profesionales y estar ahí a punto, que quede un mes, porque acaba en mayo, ¿no? Sí, pero tampoco lo entienden todavía. Ellos están tan expectantes con este tema que se olvidaron un poco del fútbol también. La verdad que sí, que es para ellos algo novedoso. Jaime, los tuyos un poquitín mayores, pero también es complicado porque no ven a los amigos, no van al cole, las clases por internet, el curso a medio va a acabar, no se sabe qué va a pasar, si lo van a hacer aprobado general o no. Hombre, los tuyos son estudiosos, pero es un lío y no sé si lo entienden ya con 10 o 12 años que tienen. Sí, bueno, el mayor tiene 16, el mayor lo entiende ya más, el mayor tiene más capacidad para entenderlo y, bueno, hombre, a ver, les cuesta, les va costando cada día un poco más porque, bueno, al principio lo veían un poco novedoso, estaban en casa, no iban al colegio, al instituto, que eso quieras que no, pues... Al principio lo aplaudirían, diría, qué bien que hay esta historia, pero luego... Está bien, pero luego cuando ya pasa un día, ver las consecuencias que tiene, que no es solo salir del instituto, que no puede salir a esto, a otro, no puede salir a nada, pues bueno, ya la cosa se complica un poco más. Bueno, es lo que tiene, ¿no? El tener críos que ahora al menos les van a dejar salir, un poco casi como los perros, ¿no? En plan, un ratín al día, que salgan a pasear con los padres. No sé qué os parece eso, si es un respiro para los que tenéis críos pequeños, Iván. Bueno, todavía estamos expectantes, dicen que va a ser mañana cuando lo van a decir, ¿no? Dicen que están soltando un poquitín la correa, porque más que nada los críos parece que vamos a pasear perros. Es lo que te digo. Y dicen que mañana puede que salgan hasta críos de... Bueno, que ya no son críos, con 14 años. Pero veremos las restricciones que hay. A ver, yo por suerte vivo a las afueras de Gijón y aquí, pues bueno, es difícil encontrarte o cruzarte con mucha gente. Tenemos un poco bastantes parados al lado y demás. Entonces, bueno, podemos ir a la Campa Torres, yo qué sé. Lo tengo todo relativamente cerca, ¿no? Pues si te paras la policía en una... Si son restricciones como las que venían viniendo ahora de 200, 500 metros, no sé lo que dirán. Pero para ellos, salir les va a dar la vida. Yo, los 15 minutos de trayecto que voy a trabajar, pues me dan la vida. El ir un poco respirando... Tú pides, por favor... O sea, para ti los lunes son buenos, como dice Carlos Herrera. Por fin es lunes y tú encantado de decir, voy a trabajar y marcho de casa. Voy a trabajar contentísimo, te lo digo de verdad. Debes ser la primera vez que voy a trabajar contento. Que no te escuche la mujer, que a ver si vas a dormir en el sofá a partir de ahora. Bueno, ella parte de culpa también de acabar con el sofá. Para ir así, ¿no? A la despensa vas a acabar, a este paso. Oye, Pablo, tú que estás por el centro, ¿cómo ves las calles de Gijón? ¿Ves que hay poca gente o lo que vamos viendo a veces sigue la gente en cuanto le das la mano ya parece que se toma el brazontero y está otra vez poblado el centro de la ciudad? Bueno, pues mira, a partir de levantarse el confinamiento y volver al trabajo o algunos servicios no esenciales, sí que se ha notado más movimiento en la calle que días atrás. Y más tráfico. Ya no solamente tráfico a nivel de furgonetas de reparto y vehículos de empresas, sino vehículos particulares. Bueno, luego ya entra cada uno ser mejor o peor pensado y llegar a la conclusión de que hay gente que en el momento en el que nos levantan un poco la mano, pues aprovechamos para buscar cualquier pretexto para salir a la calle. Hay de todo. En las semanas anteriores, sobre todo por las mañanas. Es verdad que por las tardes disminuye muchísimo ya el nivel de gente. Yo alguna vez que me ha tocado salir a hacer compra estos días, he aprovechado la tarde para salir y he notado menos gente en la calle y también en los supermercados. Con respecto a la que se ve habitualmente por las mañanas. Por las mañanas sí hay un majetreo más numeroso. Bueno, ahora hablamos de fútbol, de lo que va a pasar, si nos van a dejar a Murilo o no a partir del 30 de junio en caso de que vuelva la competición liguera. Pero rápidamente hablándote un poco, ya que Iván y Jaime están, digamos, redebutando en el programa, ahora que lo hacemos así por YouTube y con esta cuarentena. Quiero conocer vuestro punto de vista, aunque creo que más o menos ya me lo conozco sobre la gestión, lo que está pasando. Jaime, el otro día venías a decir en Twitter que muy mal el gobierno, pero también muy mal la posición. Por un lado, como que todo es mal en general, ¿no? Criticar tanto, como hago yo, yo reconozco que sí soy muy crítico. Iván también está un poco en mi misma línea. Tú, sin embargo, pedías un poco más de, no sé si confianza o equidistancia entre el que manda y el que critica, que está en la oposición. Yo creo que, yo tengo la opinión de que esta crisis, que es una crisis muy gorda a nivel mundial, creo que está sacando lo mejor y lo peor de todos nosotros. Es decir, lo mejor, porque creo que se está viendo un lado solidario, muy bueno, responsable de la mayoría de la gente, porque, bueno, pues al final, yo creo que lo que siempre vemos y siempre contamos es el que se saltó el confinamiento, al que tuvieron que multar, el que lo hace mal y baja a comprar el pan y luego baja a pasar el perro. Pero yo creo que mayoritariamente la gente está siendo responsable, se está portando bien, mayoritariamente, creo que en un porcentaje alto. Y luego, a nivel de solidaridad, ayudar a otro tipo de gente, estamos viendo que los héroes que teníamos o que había en la sociedad, que eran los Cristiano Ronaldo, Messi, compañía, hoy en día, cuando aparecen los problemas gordos, han desaparecido, se han pasado a ser uno más como nosotros y están confinados en sus casas como los demás. Bueno, como los demás, ¿no? Porque tienen unas casas diferentes. Sí, ojalá estuviéramos confinados todos en sus casoprones, ¿no? Pero resulta que ahora los héroes son los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las personas que trabajan en los supermercados. Es decir, nos están enseñando otro tipo de vida y a nivel político, a mí particularmente, esta crisis me viene a confirmar las sospechas que ya tenía, que es que tenemos un nivel político muy, 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 muy bajo, tanto a nivel de gobierno, a nivel de oposición. Entrar a valorar de que si con otro gobierno hubiera sido mejor o peor, yo particularmente soy de los que pienso que una crisis a nivel mundial no la sabe gestionar, no está preparada para gestionarla nadie, nadie. Y se podría haber gestionado mejor, sin duda. Peor es complicado, peor es complicado. Sí, más o menos, Jaime, tú estás en la línea de Luis Enrique, ¿no? Que es extraño que un deportista sea a ese nivel y más con un cargo como el que tiene a nivel, digamos, oficial de la Federación Española, pues que también criticaba a toda la clase política, los que lo hacen mal y los que o creemos que lo harían igual de mal o no están, digamos, al nivel que algunos pensáis que deberían de estar en esta situación. Iván, tú eres también de los críticos con la gestión del gobierno, con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias, no tanto con el Principado de Asturias, con Adrián Barbón, porque, bueno, parece que en Asturias estamos entre comillas menos mal que la media nacional, pero ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que hacen las autoridades? Bueno, coincido bastante en la línea de Jaime. Yo creo que tanto el gobierno como la oposición están dejando mucho que desear. La única persona que me está dando motivos para creer que todavía quedan políticos correctos es Almeida, que yo creo que el PP, si fuera inteligente, lo que debería hacer es ventilarse lo antes posible a Casado y poner a Almeida. Maticemos, para que no esté muy puesto. Almeida, el alcalde del PP de Madrid, no Cristina Almeida. Bueno, la política siempre sale mucho a los medios, también dice cosas, animaba a todas las mujeres a ir que el mayor virus es el machismo y que lo del coronavirus nada y que fuera todo el mundo para allá. Bueno, por eso digo, vamos a matizar. Sí, pero yo sé que esto es una pandemia. A las claras queda, no lo digo yo, que no tengo ni puñeta la idea, pero sí que lo dicen los expertos, de que esto se veía venir. Esto se veía venir. Ya cuando está en China, bueno, más que en China, pero es que cuando está en Italia y cuando te avisa la OMS o cuando te salió el policía diciendo que estaban requiriendo que hubiera una distancia mínima de dos metros ya desde enero, pues claro, dices, yo lo que no me gusta es que se rían de uno. Sé sincero. Dije, mira, le hemos cagado en esto, le hemos cagado en esto otro y le hemos cagado en esto otro. Y yo creo que cuando tú haces autocrítica y sobre todo sinceridad, la persona que te critica, yo creo que te va a criticar con menos ferocidad de la que te va a criticar si encima piensa que te estás riendo de él, que es lo que está pasando. Y luego encima había la ley de la mordaza. La ley de la mordaza, entre otras cosas, Rajoy y el PP cuando la sacó, yo ya la critiqué muchísimo, pero entre otras cosas, era porque en esos momentos se llevaban los scratches, el rodear instituciones como el PP, el Congreso y demás. Pero no te coaccionaba que no pudieras decir críticas contra el gobierno. Y lo que está pasando últimamente es muy fuerte. Lo del Guardia Civil de ayer, tela, no sé si se le escapó, no sé si es una orden, o lo dejo a propósito como denunciando las presiones. Es muy fuerte que te digan, oye, es que la Guardia Civil, las instituciones del Estado, su labor es controlar para que no critiquen al poder. ¿Sabes lo que pasa, Juan? Yo creo que quiso dorar tanto la píldora, porque está leyendo un guión y sabe que tiene que dorar la píldora, pero él no es político. Y al no ser político, no están acostumbrados a este circo y la cagó. ¿Por qué? Porque su subconsciente le engañó, le dijo, yo pienso de otra manera diferente, pero tengo que decir esto. Y la acabó pifiando. Pero es que es muy fuerte porque yo creo que la libertad de expresión tiene que ser gobierno de la leche, gobierno de la leche, gobierno de la leche, gobierno de la leche. Lo que pasa sobre todo es la sinceridad. Los gobiernos tienen que ser sinceros. Pero si un presidente del gobierno en una campaña electoral no dijo nada más que mentiras, porque a las 36 horas lo demostró, diciendo que no iba a dormir tranquilo, yo ya no puedo confiar en esa persona, porque sé que me la va a estar metiendo doblada de contigo. Es que, a ver, la hemeroteca es muy mala para algunos y todo lo que dijo es que cada vídeo que ponemos Pedro Sánchez de unos días antes de las elecciones parece que se está insultando a sí mismo. Exacto, es que es algo serio. Pero bueno, es el que está y de momento, mientras no dimitan, nadie le puede obligar a dimitir. Eso también es verdad y son los poderes de la Constitución, para bien o para mal. Y en este caso, pues bueno, está en su derecho de no dimitir, aunque cada uno también tiene su punto de vista y lo expresa. Pablo, ¿qué te parece a ti toda esta situación? Lo que dijo el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil en el día de ayer. Los vídeos en la hemeroteca de no haré esto, no haré esto y el minuto lo hace. La oposición también, si te parece que está actuando bien, si está muy feroz, si está suave. Pues mira, Juan, coincido con Jaime en su análisis de que es una situación muy complicada de gestionar para cualquier gobierno de cualquier color. Nadie, ningún dirigente está preparado para asumir una circunstancia de este tipo. Y a las pruebas de remito, todos los países en mayor o menor medida están cometiendo errores. Ahora bien, para mí es lícito cometer fallos cuando la situación se te viene encima. Pero cuando ya llevamos mes y medio de pandemia, que se sigan cometiendo torpezas. Por ejemplo, el baile de cifras que todos los días nos dan en cuanto a contagiados, curados y fallecidos. Es inadmisible. Es inadmisible que no sean capaces de hacer un recuento como Dios manda. Las previsiones nos dicen que podemos llegar a superar las mil muertes por millón de habitantes. Eso es una auténtica barbaridad. Luego está el test. Mientras que el gobierno está diciendo que ya se han hecho un millón de test, tú les preguntas a los sanitarios y te dicen lo contrario. Que no tienen constancia ni conocimiento de que se estén realizando masivamente esos test. Y a los primeros que tendrían que testar, porque son los que más están en contacto con el virus todos los días, es a ellos. Yo tengo amigos en Sanidad trabajando y hablo con ellos prácticamente a diario porque es un tema que me preocupa como cualquier ciudadano, pero además tengo la oportunidad de conocerlo un poco de primera mano gracias a ellos y a día de hoy todos coinciden, todos me dicen lo mismo. Que los test ni están ni se les espera. Entonces, claro, esto no va de ideologías. Todos tenemos nuestras ideas, pero va de vidas humanas. Y yo juzgo, en este caso al gobierno, juzgo a las personas que están al frente de la situación. Me da lo mismo que el gobierno sea de un color que de otro. Que a lo mejor si estuviesen gobernando otros lo harían igual o peor, probablemente, pero a quien tenemos que juzgar en este caso es a los que tenemos ahí. Es que es eso, es hablar de hipótesis. ¿Añal cargo? ¿Y qué haría? No sabemos. Pero el que está ahora y lo que estamos viendo y sabiendo es que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el gobierno actual, el ministro Illa de Sanidad, están haciendo como están. Yo estoy convencido que si María Luisa Carcedo siguiera siendo ministra de Sanidad, las cosas no nos irían tan mal. No lo sé, es una percepción que tengo. Y es el mismo partido y si lo que se rumorea, que si Margarita Robles o Calviño o tal, pues mira, son personas serias que creo que lo harían bastante mejor que lo que está haciendo ahora. Pero Juan y Pablo, no solo la sanidad. Es que luego hablamos de trabajo y los ERTE están sin tramitar. Claro, Iván. Pero es que a lo que voy, y no es ideología, es ver lo que están haciendo. Tú has visto, la ministra de Trabajo creo que es, la mujer gallega de Podemos, como si fuera una clase dando clase a niños de tres años, jiji, jaja, ¿por qué esto es? Pero vamos a ver, no es serio, es que de verdad, ¿en manos de quién estamos? Yo es lo que critico. Me dicen, no, es que en Estados Unidos están peor, en Italia. Pues peor para ellos. Y Donald Trump es de mucho más derecha que cualquier PP de España. Y en Portugal, que gobierna a la izquierda, en Portugal hay 500 muertos. Y España tiene veintitantos mil. Y es el mismo gobierno con la misma ideología. Es cuestión de gestión personal de lo que están haciendo. Va para tres meses desde que le hicieron el ERTE hasta que va a cobrar, porque nos ha dicho el asesor, es muy posible que hasta el 10 de junio no cobre nada. Solo cobró los 12 días de la parte proporcional. Es decir, durante dos meses y 18 días sin ningún tipo de ingreso en casa, salvo los míos. Claro, es a lo que voy. Insisto, que es porque es este gobierno. Cuando hubo un accidente aéreo de militares, estaba Aznar, pues se criticó a Aznar. Cuando el Prestige se puso a caer de un guindo a Rajoy, a Aznar, a cascos, porque lo merecían. Y no es que sea derechas ni izquierdas. Yo lo que no me explico es cómo hay gente que se está muriendo su familia, sus vecinos, se están defendiendo. Bueno, es que no... No, chicos, lo primero es tu salud. Estás viendo que está muriendo la gente. Me parece muy grave. Pero bueno, hablamos un poco de fútbol, ¿no, Jaime? Mejor. Sí, mejor. Hombre, con la que está cayendo, yo creo que es mejor que hablemos de... Porque bastante tenemos ya con poner la tele a diario que no hablamos más que de cosas malas y escuchamos cosas malas. No, no. Si en la tele hay todo bueno. Son todos cánticos en los balcones y todo fantástico en la tele. No pasa nada. En las teles que hay, en las grandes. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es una cosa que posiblemente sea simbólico, pero que me cabría mucho, aparte de lo que comentaba Pablo, de que hay cero autocrítica. O sea, no has escuchado... Yo no he escuchado todavía ningún dirigente del gobierno de este país que haya dicho, mira, llevamos un mes y medio en esto y nos hemos equivocado en esto. Solo en una cosa, pero nos hemos equivocado en esto. Sí, nos dicen que hacen autocrítica, pero no te dicen al contrario. No te dicen al pecho. Yo hay una cosa que me sorprende mucho. Yo, por ejemplo, a mí lo de salir al balcón es una cosa que reconozco que desde el primer día me ilusiona. Probablemente es el momento que más emociona el día porque lo entiendo como algo que es un agradecimiento, algo que salió espontáneo y que es un agradecimiento... A los sanitarios. ...que nos está cuidando. A la gente que se está jugando la vida por nosotros. Y eso fue algo espontáneo, que no salió en España, que empezó en Italia. Porque empezaron a hacer en Italia y aquí lo copiaron. Bien, pero que con la cantidad de catástrofes mucho más pequeñas que hayamos tenido, que hayamos conocido de cerca, llámese 11M, llámese el accidente de los aviones, llámese lo que pasó en Francia no hace mucho, pero siempre tenemos una muestra de luto. A mí me llama la atención que en ninguna televisión, ni pública ni privada, hay un gesto de luto que vamos camino a mil muertos y yo no he visto a ninguna televisión con el Crespo Negro. A alguno le parecerá una tontería el Crespo Negro, pero yo creo que una muestra de luto toda la vida es algo natural. Hay cosas que son chorradas y probablemente a alguien les pueda ver chorradas, pero a mí me llaman muchísima atención. Es como lo de la... Aparte de todas las cosas que estáis comentando, de cosas de fallos y etcétera, que está más que claro, ¿no? Está más que claro. Sí, es como el gesto de la corbata, que sale el presidente del gobierno con corbata roja en el Congreso, y dice, oye, por lo menos un gesto, un detalle, que es que han muerto el equivalente a la población de Siero. O todo el molinón entero, un partido importante, veinticinpico mil personas llenas. Es como si toda esa gente hubiera muerto con toda la familia. La verdad es que me propuse desde el que empezó todo esto, me propuse desde el primer día ser positivo, porque, joder, con muertos y miles de muertos, y ahora parece que estamos contentos porque hemos bajado a 400 muertos, que se dice pronto, a 400 muertos. Que es como si hubiera dos 11M todos los días, con los aviones caídos en barajas cada día. Parece que estamos contentos. Quiero decir que me he propuesto ser positivo en el sentido de que, joder, quiero sacar más lo bueno que lo malo, porque bastante malo está siendo todo esto ya, porque pensamos, y bueno, pues yo al final me tengo que considerar un afortunado porque ni a mí ni a ninguno de mis familiares, amigos, tengo nadie que se me haya muerto por este problema, y porque, joder, yo creo que somos más, lo que pasa es que esa mayoría silenciosa que somos más los que hacemos las cosas bien que los que nos hacemos mal, y siempre lo acabo extrapolando a lo que, digamos, hablaremos ahora, que es el fútbol. Cuando vamos al Molinón y pitan 1.000, parece que pitan 30.000, pero hay 29.000 que están callados, que es esa mayoría silenciosa, que no pitan a Pablo Pérez, y que hay 500 que lo pitan y parece que son 500.000. Siempre cogemos el ejemplo de la cosa mala, ¿no? Está claro que el que hace ruido, hace ruido por todo. Es como una pintada, siempre lo digo yo también, ¿no? ¿Hubo pintadas en Mario? La pintó una persona. Pero hay 24.000 abonados del Sporting, entonces, claro, hace mucho más ruido eso que otra cosa. Hablando de Sporting, Iván, ¿qué? ¿Vas a reclamar que te devuelan el 25% del abono o cómo van a hacer? No, porque no soy abonado. Es que es verdad que estabas en huelga de Fernández. Yo dije que a Fernández no le daba un duro más, hace tres años lo dije. Es verdad, es verdad. Y mantengo mi postura y eso que, bueno, este año intentaron por lo menos hacerlo un poco mejor. Pero, ¿qué pasa? Cuando tienes incapacidad para desarrollar una labor, puedes maquearla un poco, pero al final la incapacidad sale a flote, ¿no? Y, bueno, este año, por lo menos, es lo que digo, bueno, tirar un poco más de cantera, recuperar a un gente que se había ido y un entrenador de cantera. Igual lo que faltó fue paciencia también, puede ser. Porque, pero claro, eso hay que venderlo bien. Y tienes que venderme bien, que es un proyecto a largo plazo y que tengamos paciencia. Claro, si sale el director deportivo y dice que hay que entrar sí o sí en playoff, pues claro, son mensajes que se pisan uno al otro. Y, bueno, pues, José Alberto, antes de que acabara la temporada, pues, un proyecto fulminado. Y veremos lo que ha contorado. Pablo, tú con tu abono, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir que te devuelvan? ¿No? ¿Qué te esperas que hagan? Bueno, yo tengo que confesarte que no soy abonado. Otro, no, no, estamos aquí. Jaime, tú sí, tú sí, por lo menos. Lo fui, pero bueno, no lo soy. Pero de ese problema no lo tengo, Juan. ¿De quién me rodeo? Vaya apóstatas que tengo hoy en la tertulia. Me cago en la mano. No tiene nada que ver. Yo soy tan esportingista como cuando veo en abona. O más, o más, o más. Porque yo, por ejemplo, no me gustaba ir al campo a pitar a la directiva porque podría llegar a los del césped y demás. O sea, que ahora en mi casa puedo gritar. Pero eso lo tengo yo discutido con gente que trabaja en el Sporting. Digo, no se pito más que el año, tanto como el año del ascenso de los guajes. Y mira. Exacto, exacto. Y el primero con el que no estoy de acuerdo es con Abelardo, ¿vale? Que para defender a Javier dijo que había hecho mucho daño. Joder, perdieron dos partidos en toda temporada. Uno en el molino con el Betis, uno, dos. Ojalá pitáramos todos los días en minuto cinco y tuviéramos el mismo resultado. O sea, yo conozco futbolistas que estuvieron en esa plantilla y para nada les ha afectado. Vamos, es que ni se enteraban. De hecho, cuando se dejó de pitar volvimos para el pozo. Volvimos para el pozo a la segunda y a la otra. No, no. Y el jugador, mira, lo dijo hace poco, creo que fue Pedro Díaz. Dice, yo no escucho nada. Yo estoy jugando. A mí me da igual que piten, que aplaudan. Que queda muy guapo a la salida al campo, una mareona en cualquier estadio por ahí. Pero luego empieza la pelota a moverse y el jugador tiene que estar a lo que tiene que estar. Al rival, el desmarque, el balón. Y la grada, al final, es un poco excusa para decir, oye, no nos pitéis que, mira, ahora con este gobierno lo haría muy bien. Diría que son todos bulos de la grada y que estaría prohibido. Sanción de cinco partidos al que pite a Fernández. Si lo escapodamos. Es que esas cosas, Juan, también miden la capacidad de un futbolista. Aquel futbolista que es capaz de abstraerse de cualquier pitada, bueno, pues cuando se enfunda la camiseta, pues solo piensa en jugar y aunque le piten, pues es el primero en pedir la pelota, bueno, pues se dice mucho a favor de él. El que se encoge y se arruga, pues... Por eso me gusta Carmona. Lo tiene, para poder triunfar. Y ya no hablamos de veteranía, porque te digo, el ejemplo de Pedro Díaz, canterano, que ha debutado el año pasado, y luego, por ejemplo, ves a Mariño, que era uno de los ídolos de la afición del Sporting que más rendimiento estaba dando, y sale y dice, no, es que no entiendo por qué nos pitan, es que nos meten presión, es que... Yo creo que Mariño se echó mucho a la gente encima, ¿no?, hace unos meses con esas declaraciones, Jaime. Sí, puede ser que sí. Yo soy de los que pienso que, por mucho que digan a cualquier persona... Y yo pienso un poco, como Iván, yo creo que sí, yo particularmente soy de los que pienso que voy al campo y apoyo, y cuando acaba el partido, puedo tomar mis consideraciones y hacer mis... Cuando ya se acabó el partido. Yo considero que se les hace un flaco favor, que son personas que tienen que estar preparadas y expuestas a la crítica y al pito, y como hablamos antes del gobierno, tienen que estar expuestas a eso, sin lugar a dudas. Pero, al final, son los que definen tu camiseta, con lo cual, cuanto más los apoyes, bajo mi punto de vista, para mí es mejor. Sí, pero yo entiendo también, por ejemplo, Iván, cuando dice de Carmona, que dice que le tienes ahí enfilado, que Carmona ha dado todo por este equipo, ha hecho grandes partidos, yo creo que es uno de los jugadores con más calidad, pero luego hay veces que ves, no baja, no mete la pierna, y tú en la grada, que has pagado tu abono, que... Bueno, en tu caso, Iván, no, pero otro sí, pero que ves que tu equipo, que tus jugadores, por los que sufres, por los que no hacen así, luego pierden y tal, cago en la madre, pero córreme, cago en la madre, que te están pagando medio millón al año para que metas la pierna. Yo entiendo la gente también. A ver, yo a lo que me refiero a Carmona, perdonad que me mueva, pero voy a abrir un poco la ventana, aunque esté un poco de calor. Hablar de Carmona ya te enciendes, yo te entiendo. No, 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 para nada. No, yo lo que he defendido a Carmona es eso que hablábamos, lo que decía Pablo, esos futbolistas que saben que están criticados, saben que a la mínima les silba y siguen pidiendo la pelota, y siguen pidiendo la pelota, y siguen pidiendo... Muestra carácter. Además de que es una persona que lleva mucho tiempo aquí, no ha dado ni un solo problema, ha fallecido su padre y ha jugado el mismo día, y he sido una persona que ha estado sin cobrar, sin cobrar, y metía el pie como el que más, como cualquiera de sus compañeros, ¿no? Entonces yo creo que tanto en la política como en el fútbol hay una memoria muy corta, ¿no? Y yo creo que hay que siempre valorar, ponerle una pesa, y los futbolistas, pues oye, no son máquinas, ¿no? Y hay veces que su rendimiento baja y él, pues además físicamente, no es un portento, ¿no? Es un futbolista bastante técnico, muy técnico, con llegada, pero que físicamente no es un portento para nada. Es un jugador que a veces lo ves y dices, es que no parece ni futbolista. Pero yo valoro, no porque además lo aprecio muy bien como persona, sino porque creo que lo ha dado tú por este club y yo por eso jamás le podría ayudar. Está claro, eso va en cada uno. Hay gente que dice que como paga la entrada tiene derecho a... Si no le gusta la película, protesta. Pues bueno, lo mismo con el fútbol, pero es verdad que es contraproducente tirar piedras contra tu propio tejado, aunque entiendo las dos posturas. Pero bueno, esperemos que los partidos que queden, aunque sean a puerta cerrada, no tengamos que criticar, que solo sean alabanzas y aplausos porque lo hagan bien y que estemos a tiempo todavía de meternos arriba. Rápidamente, Pablo, cuando se reanude, no sé cuándo, si es que se reanuda, nos ilusionamos, optamos todavía, ¿hay tiempo a meterse arriba? Hombre, tiempo hay. Ya lo comentábamos antes de que nos explotara esto en la cara y bueno, la segunda división todos la conocemos bien, los equipos terminan siempre en un puño, salvo contadas excepciones y bueno, pues ganas un par de partidos seguidos y te catapulta a lo alto de la tabla, los pierdes y te hundes en el pozo. Bueno, parecía que queríamos asomar un poco. Después, bueno, una temporada que ha sido nefasta o estaba siéndolo, bueno, yo confiaba que todavía pudiéramos jugarnos una última carta. El problema es que todo esto no sé hasta qué punto nos va a perjudicar a nosotros como a todos los equipos porque en el hipotético caso de que se pueda reanudar la competición a corto plazo en los meses de verano y se ha jugado los partidos a puerta cerrada como dices habrá que ver el estado físico de los jugadores porque los entrenamientos que puedan hacer van a ser muy pocos como decían hace unas semanas pues quizás no con toda la plantilla a la vez entrenando sino por grupos o por parejas lo mismo en el gimnasio con lo cual el estado físico va a estar lejos de ser el idóneo y bueno pues quizás a lo mejor pueda haber alguna sorpresa en el sentido de que equipos que estaban como motos como el Zaragoza pues puedan pegar un bajón y a lo mejor nosotros que estamos ahí a ver si nos enganchamos en el en los vagones de la parte delantera pues bueno nos adaptemos mejor a la situación y tengamos nuestro nuestro chaje hombre el estado físico es una incógnita Juan es una incógnita para todos es verdad que igual el Racing de Santander llega como motos y se salva o al revés o no salvemos el espejo es el Valladolid Jaime de hace un par de años llegar a tope ahora al final y engancharse entrar como sextos a última hora y llegar mejor que nadie hombre sin duda sería el ideal yo creo que la clave va un poco en la línea de lo que apunta Pablo para mí la clave va a estar el aspecto físico yo creo que va a ser la clave porque ahora mismo los futbolistas están haciendo un trabajo físico individual durante el mes y medio aproximadamente que llevamos en casa que no sabemos cómo van a venir yo creo que ahora mismo va a ser clave pues librar para este sprint final lesiones que si coges una buena forma física y enlazas unos buenos resultados al principio que te den confianza yo creo que ahí se va a jugar una mini-lista por decirlo de alguna manera y para mí el aspecto físico y anímico va a ser fundamental más que otra cosa porque ahora mismo cualquier equipo de la parte de arriba a la parte de abajo que se lesionen dos o tres jugadores claves en su esquema por esta inactividad pues probablemente lo pueda notar mucho y bueno pues hay que ver cómo llegamos físicamente y yo creo que sobre todo la anímica que de la que arranquemos pues que podamos arrancar con y podamos coger esa confianza que no logramos tener en toda la temporada porque bueno yo creo que todos en el verano coincidimos en que había una buena plantilla había unos buenos miembros podían faltar retoques bueno a ver lo que si Murilo no siga aportando como aportó desde que llegó pero yo insisto yo creo que la clave va a estar en el aspecto físico y en el aspecto ánimo ¿cómo ves tú Iván que puedan llegar en ese sentido con Fran Albert y con Arturo ¿no? en este caso bueno con la camiseta de Carmona para el que no lo esté viendo sale Iván ahora con la camiseta de Carmona no se ha notado no se ha notado después de este breve impas pues mira la última vez que hablé contigo fue la última jornada de liga que me llamaste para ver cómo veíamos si va a haber parón o no por lo de los partidos y me acuerdo que te lo dije que era muy optimista que habíamos perdido en Miranda no mereciendo perder en Pofarrada en Pofarrada perdón no mereciendo perder y que era bastante optimista porque bueno veía veía que el fichaje que habían traído pues estaba funcionando veía a los jugadores más sueltos bien físicamente y sigo siendo optimista pero claro es lo que dice Pablo a saber a saber cómo van a estar los futbolistas los nuestros y los de todos los equipos hombre si tuviera Babén tiene que llegar como una moto con el prado que tiene en casa o sea tiene un molinón en casa no que soy optimista y que bueno quedándome en la retina el último partido las últimas sensaciones que soy optimista pero es una quimera vete a saber es con lo que hablábamos del gobierno si gobernaba la derecha cómo hubiera salido pues esto va a ser lo mismo cuando volvamos a saber lo que nos vamos a contar todos los equipos pues a ver que pasa esa incógnita y esos deseos de que vuelva el fútbol porque significaría que vuelve la vida un poquito a la normalidad en la sociedad y también a nivel económico todo el mundo pendiente también de eso aunque lo primero evidentemente es lo sanitario oye muchísimas gracias señores por estar con nosotros hoy en la tertulia de la afición de hoy 20 de abril mira con los celdas cortos que no podía faltar hoy en el programa Jaime Álvarez un abrazo muy fuerte y nada a seguir aguantando vale muy bien otro para vosotros y ánimo muchas gracias y Iván Suárez también mucho ánimo con los peques sobre todo y nada que te llegue pronto la jornada laboral que puedas marchar pronto a trabajar hasta el miércoles hasta el miércoles ya no trabajo sobre todo eso a ver si salen ellos airean un poco y así nos aireamos todos muy bien un abrazo Iván un abrazo a todos y Pablo Álvarez también cuídate mucho vale igualmente un saludo para ti para Iván y Jaime y bueno para todos nuestros oyentes y telespectadores y ya que los políticos no merecen mucho nuestra confianza pues que la tengamos al menos en nuestros médicos y científicos que bueno pues en ese apartado parece que las investigaciones que están llevando a cabo empiezan a dar sus frutos y yo tengo confianza en que más pronto que tarde pues den con algún algún medicamento algún tratamiento que nos permita erradicar esta pandemia ojalá seguro que lo encuentran muy pronto que eso será la clave definitiva para volver ya del todo a la normalidad cuando haya una vacuna gracias a los tres Pablo Álvarez Iván Suárez y Jaime Álvarez hoy con nosotros en la tertulia de Laura Rozo Blanca de la afición y también en el canal de YouTube de Conexión Sporting seguimos Muchas gracias Gracias.